En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Ey! ¡Oh! Eres el corte de la dismounta, el peníl se va a formar a la cama Se te mueven para venir a la cama Si quieren, ¡como son! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!